¡Gracias! Nació en Trelew, provincia del Chubut, Puel Mapu, en 1981. Allí vive. Es profesora y licenciada en letras por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, donde trabaja como docente. Es una de las más destacadas poetas mapuche de Puel Mapu, que contribuye con su trabajo poético a la restitución del haz mapu en la actualidad. Se entiende explícitamente como activista mapuche que trabaja desde la palabra y con la palabra, por supuesto. Sus libros de poemas publicados hasta hoy son Agua de Otoño, Keleñu, de 2011, Cautivos, de 2013, Meulen, Lo que puede un cuerpo, de 2017, y Mailen, de 2020. También publicó Malvinas en Fragmentos en 2011, una compilación de narrativa histórica, y Los Cositos en 2017, un anecdotario infantil. Sus poemas forman parte de muchas antologías, como por ejemplo, Desorbitados, poetas novísimos del sur de la Argentina, editada por Cristian Aliaga en 2009. Antología poética de mujeres mapuche, siglos XX y XXI, editada por Mabel Mora Cubiao y Fernanda Moraga García en 2010. La Antología Federal de Poesía Región Patagonia, editada por Samuel Buscini en 2014. Con nuestra voz estamos, escritos plurilingües de docentes, alumnos, miembros de pueblos originarios y hablantes de lenguas indígenas, editada por el Ministerio de Educación en 2015. Rehuyen, poesía de mujeres mapuche, seinam y yamana, editada por Cristian Aliaga y Juan Paulo Guirimilla en 2017 y 2020. Y Antología de Poesía de Poesía del Sur Argentino, editada por Luciana Michado y por mí en 2019, que constituye el sexto libro de la serie Patagonia Literaria. Participa actualmente de los proyectos de investigación, narrativa y representación colonial sobre el pueblo mapuche tehuelche en Chubut, parques nacionales, museos, monumentos y efemérides, y biopoéticas del sur, resistencias y disidencias a la biopolítica estatal en el sur de Argentina y Chile, corporalidades, archivos y textos literarios, siglos XIX, XX y XXI. Formó parte del movimiento de arte y poesía bajo los huesos e integró el colectivo de comunicación comunitaria Sudaca. Es miembro del Centro de Estudios de Lenguas y Literaturas Patagónicas y Andinas, CELPA, y del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias de la Patagonia, ILPAT. Integra el colectivo intercultural Tukulpan. Hoy nos presenta un trabajo que pienso puede entender casi como programa de la poesía mapuche contemporánea y de su propia poesía en particular. La poesía es otra forma de levantamiento. Bueno, muchísimas gracias Vivi de estar acá con nosotros y entonces enseguida te paso la palabra y el micrófono. Bueno, ¿se oye bien? Mari Mari, tengo aquí a mi derecha una fotografía de nuestro amigo y compañero, Aníbal Aguaizol, que acompaña los procesos de recuperación territorial también desde la fotografía, y esto se vincula con el trabajo que presentaron ayer Ana Ramos y Valentina, así que los saludo. También como integrante de la mesa final, a mí me corresponde saludar y retomar algunos aspectos de las mesas previas. En un diálogo con ellas vengo a compartir mi palabra, pero no vengo a hablar como subalterna. No me considero subalterna porque no es mi zona de enunciación. Podría serlo, pero no ahora. Pudo haberlo sido, pero la cultura es cambiante. Si de algo sabemos, la gente mapuche es sobre la mutación, sobre cómo reinventarnos y sobre cómo sobrevivir. Dentro de las infinitas estrategias desplegadas para poder ser, la subalternidad es también respetable. Este coloquio invitó a pensar las resistencias estético-políticas desde el sur. Y yo podría hablar aquí como académica, pero voy a hablar como poeta, como dijo Claudia, y nunca como subalterna. El poder de la palabra es inmenso. Como dijeron aquí, la resistencia no se trata de una simple inversión de los lugares de amo y esclavo. Para mí, la resistencia implica anular los términos discursivos desde los que se nos ha pensado y representado. Y también implica impugnarlos o por lo menos discutirlos. Eso hicimos con respeto. El arte mapuche dialoga. Adrián Moyano lo resumió ayer en una frase. Nuestro lugar es el lugar de la política y no de la estética. Para nosotros no es una elección la política. Y no como roles sagrados o sacralizados desde la esfera del arte, sino como trabajo mapuche para nuestro pueblo. Lo político en el arte es lo que corre de escenas las identidades. Citaron aquí a Ranciere y Ranciere dijo que la política se opone a la policía. El régimen policial para Ranciere es el que divide las zonas de visibilidad de las zonas de invisibilidad para nuestros cuerpos. Y es la que ajusta los modos esperados de ser y de hacer. Y distribuye la palabra. Por eso es que siempre hay expertos. La figura del experto para Ranciere puede ser un maestro, un artista o un militante iluminado. O sea, alguien que habla por nosotros. Pero el sujeto político aquí habla por sí solo. Se quita la imagen subalterna de encima y deshace lo que para Ranciere son las divisiones sensibles del mundo. Dice Ranciere, hace escuchar como discurso lo que no era antes escuchado más que como ruido. Y eso es lo que hace la poesía mapuche. Vengo a hablar de eso. Adrián dijo también que lo poético mapuche no apareció con el género literario occidental transcurrido del siglo XX, sino que formó parte constitutiva en el discurso de los antiguos. Nuestra gente mantiene ese don y es una cualidad. Según palabras de Anaí, según lo que comprendí, los saqueadores de nuestros cantos andaban a la cacería con sus grabadores. Pero, ¿era música el canto de Machi? ¿Es música en el presente? ¿Qué hacemos con las categorías occidentales, estéticas, que no se corresponden en un uno a uno con nuestros paradigmas? Y además, ¿cómo explicarlo? ¿Desde qué lenguaje? Yo no traigo acá ninguna solución. Y tampoco traigo un horizonte teórico a esta charla, porque esto me lo regaló Pablo Salguero ayer sin saberlo. La cito a la Lili. Nuestro horizonte teórico son nuestros ancestros. Me copio. Nací en Puelmapu, en el país que se construyó sobre la parte este del Gualmapu, territorio mapuche ancestral. Tras la dictadura cívico-militar y religiosa 1976-1983, surgieron en ese país, Argentina, diversas narrativas y poéticas de la memoria, centradas en la representación del horror del pasado reciente. No muy lejos de ese tiempo, en el marco de las reflexiones propiciadas por la efeméride redonda de 1992, esa vocación por la memoria se hizo también extensiva a la memoria larga mapuche por parte de mucha gente. Entendemos como memoria larga la que se centra en el momento del Aucán o el malón blanco, el huinca malón. Liliana Ancalao lo refiere de esta manera. Hay un antes y un después de lo que los más ancianos recuerdan, como el tiempo cuando se perdió el mundo. Un antes y un después de lo que historiadores occidentales llaman conquista del desierto y pacificación de la Araucanía, aproximadamente en el año 1880 del calendario gregorial. A estos procesos también algunas personas les llaman invasión de Patagonia, de ocupación de la Araucanía. A mí, pero no es idea mía, me interesa puntualizar en el vínculo que ese despojo originario que recuerda la memoria larga tiene con el racismo que domina en la actualidad y destacar cómo desde la poesía articulamos lo vivido por nuestro pueblo en las campañas militares del siglo XIX con los procesos de violencia que se vive en el presente. Y esos momentos históricos que son paradigmáticos de un racismo que nunca se ha retirado organizan esta lectura. Las sociedades indígenas del Hualmapu ancestral mantuvieron relaciones interétnicas previas y posteriores a la formación de los estados nacionales y por lo tanto cada vez que un estado allí exalta la preexistencia de un pueblo y niega a otras está desconociendo los términos de la territorialidad indígena nuestra. Así, se han producido distintos debates acerca de la supuesta legitimidad ancestral Tehuelche en Argentina y en Chile se ejecuta la misma operación, como decía Adrián ayer. Y esos debates persisten haciendo caso omiso de todas las investigaciones como las que se presentan aquí al respecto. Eso es violencia jurídica también. En Argentina se dieron modos del despojo que Walter del Río sintetiza con la palabra humillación. Traslado humano mediante deportaciones masivas, dispersión, muerte, desmembramientos familiares, borramientos de identidad, destierro, confinamiento, estigmatización y quiebre de pautas de relaciones económicas y políticas previas. De este modo, dice Walter del Río, los campos de concentración, la tortura y el asesinato fueron los elementos en base a los cuales el Estado generó la desintegración de la sociedad indígena. En ese país del que vengo hay elecciones este domingo y en ese país, según leía esta mañana en el diario, uno de los candidatos dijo públicamente en los medios, sin ningún tipo de sanción, balas para los mapuche, balas y deportación. Esos son los candidatos del presente. Existe un término en Mapuzungún para significar que las decisiones del sujeto tienen un carácter colectivo y no individual y que en ese conjunto de decisores cumplen un rol central los ancestros. La expresión que ha rastreado Jorge en sus palabras previas al disco de Anaí y en su propia poesía también, Kijun Genelán, puede traducirse como no me mando solo, no nos mandamos solos, y se extiende a todas las situaciones vinculadas con el acto político, pero también con decisiones en lo cotidiano. Kijun Genelán se titula el disco de Anaí Mariluán, no estamos solas, tampoco se recuerda solo, sino que la memoria social trabaja junta. Esas son también las posibilidades de la poesía. Soy Viviana Gilés, me presento tarde en estas palabras, vivo en Trelew, Patagonia Argentina, y demoré 40 años en poder decir como saludaba ayer Anaí, Incheta, Viviana Gilés, Incheta, Viviana Gilés, Incheta, Trelew, Guarria, Meu, Tubun, Somolafquen, Chelta, Incheta, Wirife. También en saber que vivo en Puel Mapu. Pero el tiempo no existe. A muchos de nosotros, gente de la ciudad, nos tocó llegar al camino mapuche de grandes. Nos tocó andar con el pulio cansado de llevar el ritmo occidental, de jugar con lo que nombramos como ahuincamiento y de soportar nuestras propias varitas que nos hemos puesto para poder ser. No fue fácil. Nada ni nadie de nuestro pueblo la tuvo fácil y tampoco es que vaya a ser de ahora en más una fiesta. Las palabras que cité de este candidato así lo indican y todo lo que se expuso entre ayer y hoy día. Lo bueno es poder y querer habitar este tiempo de resoluciones con decisión y criterio, con amor y con certeza. En Puel Mapu se llevó adelante un programa de exterminio, pero yo no vengo a hablar específicamente sobre eso, sino sobre cómo vinculamos ese evento y cómo es posible hacer poesía con eso y por qué lo hacemos. Escribimos poesía así como otros sueñan, como nuestros loncos reciben en la mansa noche todavía avisos de peligro y sueño. Estoy utilizando metáforas viejas y cada vez que se altera, ahí vamos cada uno a restituir desde su propio lenguaje ese mundo. Pero a nuestros loncos los procesan, a nuestros machi los reprimen, al territorio los cercan y lo condenan a ser de ese modo un espacio sangrado. Con el espacio sagrado sangrado nos desangramos todos, incluso los niños que nacen. Sobre esto trata también nuestra poesía. Nos han querido regresar a todos los estereotipos y de todos ellos nos escapamos. Resistimos la imagen del doliente, prosternado, elegíaco, indio, casi niño, que pide cobijo. Una imagen que supo ser, sin embargo, poética, nunca más a esa imagen. Y la del sedicioso tirador de flechas, piedras o de bombas. Una imagen activa. Pero no lloramos, hablamos y no atacamos, decimos. Estamos con nuestros cuerpos enfermos, intoxicados, regados salvajemente por el veneno agrotóxico o privados del agua por las represas hidroeléctricas o los emprendimientos megamineros. Con nuestros espíritus alterados por la construcción oscura y malintencionada que articula el poder desde sus redes virales acerca de lo que hoy es ser mapuche. Queremos compartir un relato desde la poesía sobre lo que triza nuestro corazón, pero lo mantiene altivo. De eso se trata también la resistencia. La poesía permite hablar sobre eso porque nada escapa a su inmenso potencial de acción y de sanación, de decidido amor si es preciso. Y si todo eso toca a la poesía es porque lo que parece un asunto económico es para nosotros la trayectoria de un orden sagrado y no se reduce a la matemática en términos de ganancia. Y lo que parece ser, o lo que puede parecer, una discusión académica, para nosotros es el ejercicio efectivo de la desobediencia epistémica y no cabría en un abstract. Y lo que se niega a figurar bajo el rótulo de folclore es la vida, una experiencia que late y que si se detiene es como un suspenso del mundo porque está desgarrado. Si algo de lo que leemos parece un asunto demasiado social es la percepción primaria en la historia del asco que hemos pasado como si tanto dolor pudiera resumirse en alguna palabra. Lo que parece poesía es, como siempre lo entendieron nuestros pueblos originarios, una concepción del lenguaje como acción precisa, como acción subsidiaria de un orden que va a sostenerse más allá de la bala, el garrote, el estigma, la celda, los autos de fe, las palabras de esos candidatos. La poesía como un sencillo acto de fe. Escribimos poesía porque nos ha tocado esta forma concreta de amar y de defendernos. ¿Cuándo traer la palabra a la voz? ¿Qué razón de vida tiene que haber detrás de los hilos que preparan el lenguaje para sanar cuáles trago, desde qué memorias, sobre cuáles tiempos y para qué? Sobre todo, ¿para qué? ¿Cómo organizar el dolor de modo que sus sombras no intervengan el mensaje? Así puede comunicar con respeto, pero con verdad. Cosas como esas nos preguntamos antes de escribir poesía. No estoy aquí como poeta, no estoy aquí como mujer poeta, no estoy aquí como mujer poeta, mapuche, aunque lo haya dicho. Estoy aquí como parte de un pueblo. No podemos decir tibiamente es poesía nomás como quien quita fuerza. La palabra es a su modo un bastón o una varita mágica, aunque puede ser también un bate para la defensa. Siempre la palabra fue una forma de defensa. No solo para la gente mapuche, sino para la gente sabia del mundo. La palabra huiño. Y el silencio también, oportunamente. Por eso no podemos decir es poesía nomás si alguien nos increpa por lo que escribimos. Como afirmaba el Humpty Dumpty de Alicia, ese personaje de Lewis Carroll, cuando usamos una palabra la cargamos del sentido que necesitamos. Ni más ni menos. pero Humpty Dumpty hablaba desde el poder y nosotros hablamos desde la ternura. No es poesía nomás. Nunca en la historia del mundo la poesía fue poesía nomás. Y estoy aludiendo al uso coloquial e incluso genérico de ese término. Los que sobrevivimos a nuestras muertes cotidianas y a las formas crueles de la muerte de nuestros ancestros por razón de la poesía, sabemos que esta palabra solo admite un sentido amplio. Y el resto es esteticismo. Cuando Liliana Encalao escribe en un poema que el río se avergüenza, poema que citó ayer Pablo Salguero en Bien Cutral, cuando escribe que el río se avergüenza por lo que ocurrió en su orilla, no es una personificación. No hay una metáfora si Graciela Aguinao escribe nunca fuimos el pueblo señalado, pero nos matan en señal de la cruz. No son una hipérbole los versos de Daniela Cateleo, nacimos con el río herido, nuestra mancha en el costado. Ni exagera Leonel Lienlar cuando dice que el viento se enloqueció entre las rocas porque a sus oídos ya no llega el canto suave de los árboles. No se trata de un recurso intertextual cuando David y Litraro escribe danos hoy nuestro pan que nos quitan día a día perdona nuestras verdades así como también nosotros condenamos a quien no las entiende. No es una imagen poética la de Eli Cura cuando escribe la poesía es el hondo susurro de los asesinados. No podemos escribir poesía en la flor sin señalar la sutileza de sus pétalos cuando van despertando cuando ganan color cuando entregan su aroma no podemos mencionar tampoco esa flor sin decir la arrancaron lastimaron sus partes salpicaron su sangre después la persiguieron tampoco podemos hablar de esa flor sin suponer la semilla esa memoria que aguarda el hilo en la voz de una anciana que en el instante previo a su muerte recuerda aquella vez una flor y yo la tuve en mis manos la información en destellos conduce al regreso no se trata de una flor se trata de nuestra historia por eso no podemos decir frescamente es poesía no más ni queremos queremos recuperar en el marco del lenguaje que nos toca el misterio de un mundo que fue desarmado una vez al que siguen condenando pero la flor de los pueblos es un yuyo que brota pequeño por doquier la belleza es una flor que crece en cualquier parte escribió Jorge Espíndola crece esa florcita amarilla al costado de los caminos y rompe el cemento esa imagen se ve allá se disemina por todos los sitios como quien dice aquí estamos aquí estamos cuando parezca que diseñamos un lenguaje poético estamos ejercitando un modo de volver al mundo cosas olvidadas estamos también intentando traducir otros silencios que los investigadores y la memoria de nuestra gente está rompiendo hace tiempo como campos de concentración arreos humanos los temas de los que hemos hablado ayer hoy aniquilamiento traducir todo eso y que quepa en un verso la poesía mapuche se suma al nunca más pronunciado por el pueblo argentino y lo invita a su vez a sumarse a su pedido plural nunca más genocidios basta de criminalización y estigmas para nuestro pueblo por un ejercicio de la comunicación que cese con la avanzada actual de la violencia mediática y el racismo derechos humanos lingüísticos y de la naturaleza en alerta interculturalidad crítica y ante todo respetuosa de aquello que alcanza sobre lo que habla y en nombre de lo cual despliega siempre banderas que flamean bonito la poesía que hacemos intenta traer la palabra a la voz para contar estas cosas que se están trabajando en distintas esferas porque como decía nuestro Lamien Bernardo Colipán la poesía es estar de pie en la vida y unas poquitas y últimas palabras porque veo que me había excedido en texto pero voy a referirme finalmente sobre el Mapuzungún esa lengua en la que Claudia no podía presentar y en la que yo tampoco nos están pidiendo el Mapuzungún por ahora nos oyen y también responden a esta forma torpe que tenemos de comunicarnos una forma incompleta pero los cuifi esperan y lo hacen con paciencia como aquellos versos de Silvina Ocampo que decían con qué bondad nos escuchaba Dios cuando aún no sabíamos hablar mientras escribimos en la urgencia escribimos en español por la urgencia de este tiempo y por la historia del despojo que ha sido tan vasto en mi caso el español fue hasta ahora la única alternativa ojalá tenga la responsabilidad y la conciencia y el acompañamiento de recuperar esa lengua en la que alguien nombró una vez la fuerza y las formas que dieron su sentido a lo que ahora es mi apellido cuántas cosas no podremos nombrar todavía y sin embargo aún esperan que de ellos seremos tan fuertes de nuevo nos ha tocado atravesar muchas cosas como pueblo hubo una época en la que los abuelos eran sancionados por hablar su lengua sancionados es una sutileza ellos la fueron callando estratégicamente hasta que el susurro quedó naufragando en sus pensamientos y luego ya ni eso quedó suspendida pero quedó agazapado el mapuzungún esperando el salto este que está dando en el tiempo presente se ha dado el evento en el que de golpe alguien se dirige en mapuzungún a un abuelo y la lengua emerge vuelve como siempre como si nada vuelve esas escenas dejan boquiabierta a la familia y con pesar a los nietos ese pesar aparece solamente en el primer momento a modo de reproche si mi abuelo sabía por qué no me lo enseñó dónde estaba los abuelos reforzaron el silenciamiento para con los hijos con la práctica de ocultamiento a los nietos hasta que un destello un instante una ráfaga de pasado lo interpela y vuelve despierta completo el mapuzungún y los punegüen sonríen y eso pasa eso sigue sucediendo y eso será cada vez más constante porque la lengua de la tierra estaba aguardando a que volvamos a ser gente de manera integral gente los mayores vieron lesionadas con ensañamiento sus cualidades humanas recién ahora nosotros accedemos a la dimensión de esa herida pero el odio no pudo tanto y podemos hacer este acceso porque vamos juntos porque estamos aquí compartiendo conversaciones como estas estamos aquí acompañados una sola alma somos dicen que dijo alguien por ahí y finalmente entonces la poesía se teje en la trama inquieta que construye la memoria y ahí está su vertiente su cauce se mueve siempre la memoria en formas que no son lineales va para poder volver vuelve para salpicar lo olvidado y no es desorden sino otro orden del relato una memoria trayenco una memoria menuco y siempre es el agua que se mueve los animales no toman el agua cuando ven que el agua está enferma el agua se mueve la memoria es agua escribo estas palabras las escribí sigue sucediendo allí está el autor de esa foto en este momento en un lugar en el que las fuerzas represivas del estado están apostadas en un territorio recuperado como decían ayer disparan sus balas de plomo y mantienen cercado un espacio prohíben el ingreso de alimentos y el que se mueva de allí será disparado yo me pregunto cuál es la definición más precisa de un campo de exterminio la poesía también trabaja sobre eso pone en ejercicio la operación crítica de contrastar el espíritu de las leyes con el día a día por ejemplo la constitución nacional argentina y sus convenios y esa parte que promete resguardo a quienes hoy mantiene prisioneros la poesía mapuche en español suma su palabra al presente e invita a comprender qué arco de la historia se tensa con las escenas que narra la poesía ayuda también a la lucha y por ahora la vamos levantando en las formas que podemos esta situación en la que nos dejó nuestra historia si vamos a hacerlo para recuperar ese modo antiguo que nos va a permitir la reciprocidad con las fuerzas esas fuerzas que nos siguen mirando y que nos van acompañando donde estemos para que el futuro sea gracias bueno después de estas palabras de Viviana Gilev cuesta mucho seguir pero seguimos igual y vamos a presentar a nuestro próximo y último conferenciante que no somos conferenciantes como aprendimos con Viviana sino que bueno creo que todos y todas los y las presentes están aportando están aportando su versión de la verdad su versión de la historia y su versión de la resistencia desde y con la palabra también Jorge Espíndola es habitante del Valmapu ha vivido alternativamente en el sur de Argentina y Chile donde integra diversas organizaciones culturales sociales y académicas además de ser académico es quizás fundamentalmente un gran poeta referencia obligatoria referencia obligatoria cuando se habla de la poesía de Valmapu y Patagonia publicó los siguientes poemarios Mátame si no te sirvo de 1994 Calles Laterales de 2002 Jerez Volcado de 2010 pero la Miendo Luna y otros poemas de 2013 y Flores Encontradas que acaba de salir este año en la editorial Espacio Hudson pero está aquí con nosotros con nosotras también por ser académico es doctor en ciencias humanas por la Universidad Austral de Chile y profesor de literatura argentina y latinoamericana de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en Comodoro Rivadavia Argentina es investigador integrante del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia y de nuestra red desde sus inicios además es codirector del Centro de Estudios de Lenguas y Literaturas Patagónicas y Andinas los enfoques e investigaciones de Jorge Espíndola se dirigen sobre todo a la poesía mapuche contemporánea y tradicional sus contextos de producción y recepción y la rearticulación política de memorias y saberes mapuche inscriptos en ellas desarrolla perspectivas epistemológicas interculturales en línea con los estudios decoloniales del saber y del ser en América del Sur ha coordinado cursos de posgrado talleres y charlas referentes a estos temas y ha participado en coloquios y congresos en Alemania en Argentina en Chile en Perú en España perdón por haber mencionado Alemania al principio porque estaba pensando en las tantas charlas de Jorge acá bueno muchos estudios publicó voy a mencionar solamente los dos tres más recientes de a pie los hallaron como animales ahí así hasta Buenos Aires memorias del genocidio y rearticulación política en la poesía mapuche actual pensamiento pensamiento shishi desclasificación de documentos de barbarie como huevos de choi que están blanqueando los huesos o giro político estímico en el sur del mundo el asmapu y sus restituciones contemporáneas hoy Jorge nos presenta aquí un trabajo sobre tren y caicay y la copresencia de todas las vidas en la resistencia mapuche que creo va a retomar muchos de esos aspectos que ya estuve mencionando con los títulos de estos artículos y también muchos de los aspectos que mencionó Vivian voy a a conversar justamente sobre tren y caicay pero antes quería quería dejar como un eco de la conversación estas palabras de Attenborough en Glasgow en la cumbre del clima que quizás sirvan para 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 poner en en la dimensión el abismo que nos separa de las reflexiones necesarias creemos nosotros y de las políticas necesarias la intervención de Attenborough que es en Glasgow en la última cumbre del clima es un video muy muy breve pero nos va a servir para acompañar nuestra reflexión por favor si lo pueden le pueden dar clic as Negotiating, persuading, and compromising, as you surely must. It's easy to forget that ultimately the emergency climate comes down to a single number. The concentration of carbon in our atmosphere. The measure that greatly determines global temperature. And the changes in that one number is the clearest way to chart our own story. For it defines our relationship with our world. For much of humanity's ancient history, that number bounced wildly between 180 and 300. And so too did global temperatures. It was a brutal and unpredictable world. At times, our ancestors existed only in tiny numbers. But just over 10,000 years ago, that number suddenly stabilised. And with it, Earth's climate. But the global temperature has not wavered over this period by more than plus or minus one degree Celsius. Until now. One burning of fossil fuels, our burning of fossil fuels, our destruction of nature, our approach to industry construction and learning, are releasing carbon into the atmosphere at an unprecedented pace and scale. We are already in trouble. The stability we all depend on is breaking. Perhaps the fact that the people most affected by climate change are no longer some imagined future generation, but young people alive today, perhaps that will give us the impetus we need to rewrite our story, to turn this tragedy into a triumph. We are, after all, the greatest problem solvers to have ever existed on Earth. We must have carbon emissions, salt them this decade. We must recapture billions of tonnes of carbon from the air. We must fix our sights on keeping one and a half degrees within reach. A new industrial revolution, powered by millions of sustainable innovations, is essential. And as we work to build a better world, we must acknowledge no nation has completed its development because no advanced nation is yet sustainable. We must use this opportunity to create a more equal world. And our motivation should not be fear, but hope. The people alive now are the generation to come. We'll look at this conference and consider one thing. Did that number stop rising and start to drop as a result of commitments made here? There's every reason to believe that the answer can be yes. If, working apart, we are a force powerful enough to destabilize our planet, surely, working together, we are powerful enough to save it. ¿Podemos ir al PowerPoint? Me emocioné en principio con el discurso de Attenborough, pero después, revisándolo, empecé a pensar cuáles eran los sustantivos críticos que estaba utilizando este intelectual, ambientalista, naturalista, norteamericano. Es mucho más atrás, ¿no? Bueno, entonces, me hice algunas preguntas para introducir nuestro tema. Dice Attenborough, que es una eminencia en el tema, dice que hay que reescribir la historia e ir hacia un mundo más igualitario. Y yo me preguntaba, entonces, ¿quiénes estarán invitados a la reescritura de la historia? Y en la mesa de esa reescritura, ¿qué pueblos, qué naciones estarán sentados? ¿Y en qué lenguas se darán esas discusiones ante esta tragedia? Me preguntaba, ¿cuáles son los sustantivos críticos que guiarán la discusión en torno a esta tragedia y sus posibles salidas? ¿Seguirán siendo esos sustantivos críticos la idea de progreso? ¿La idea de desarrollo ligada al capital? ¿Seguirá siendo la idea de revolución industrial que utiliza Attenborough? Revolución industrial sustentable impulsada por millones de innovaciones sostenibles, dice. En la tradición de Occidente, permítame esta reflexión inicial, en la tradición de Occidente, la idea de la revolución es muy cara y revolución industrial mucho más cara aún. La revolución, la idea de la revolución implica siempre un giro emancipatorio de un otro opresor. La emancipación de un opresor implica siempre revolución. Pero curiosamente aquí, esta vez, esa idea de revolución, según lo veo, implicaría necesariamente la emancipación del sí mismo de Occidente. Es decir, emanciparse del propio paradigma que aún se sostiene en la idea de un hombre occidental o céntrico como cimiento y modelo final de la historia y de la especie. Esta es mi hipótesis. No hay revolución sustentable, no hay mundo sustentable posible mientras el paradigma y la agencia de esa supuesta revolución sigan siendo la del sujeto capitalista, eurocentrado, que se coloca en la cúspide de la especie y más aún por fuera de la totalidad de todo lo viviente. Mi invitación aquí, hoy, es a pensar la desestabilización del paradigma humanista antropocéntrico en tanto voraz productor, consumidor de otras formas de la vida, pero también a dialogar, a plantear la urgente necesidad de un diálogo de naciones y lenguas mucho más extenso que el de las lenguas imperiales. Diálogo que requiere la presencia necesariamente de otras culturas, otras lenguas y otros estilos de vida que fueran clausurados por la modernidad colonial capitalista. En otras palabras, mi charla, lo que les propongo, es pensar en un tránsito crítico que va desde la tradición de las humanitas hacia la idea de Che, el concepto de persona y madre tierra en clave política y espiritual Mapuche. Y sé que ese es un abismo, pero del que necesariamente tenemos que trazar puentes. Las humanitas, consideradas durante siglos como aquello que sitúa a los hombres o al hombre por encima de la vida común a las otras especies, no deja de adherirse cada vez más a su propia materia biológica, que le recuerda que es parte de la tierra y que no está por sobre ella, como dice el filósofo italiano Roberto Espósito, pensando y recreando la dimensión biopolítica de la vida, esa dimensión de reflexión que inaugura Michel Foucault en la década del 70. Espósito revisita esa categoría y vuelve a pensar en esta cada vez más urgente dimensión biológica de la vida y la y que de alguna manera le está pegando una bofetada a la concepción de las humanitas por sobre la totalidad de lo viviente. Pero al principio hablé de horizontes críticos y de sustantivos críticos y ahora sí quiero... Ah, acá. Bien. Estoy aprendiendo a manejar esto. Usted haga como que yo me manejo acá. pensaba en los sustantivos críticos que ven allí ustedes, progreso, humanismo, antropocentrismo y pensaba también en otros horizontes de sustantivos críticos que vienen de otras tradiciones que... de las que uno es parte. Una de las características fundamentales que me interesa hacer visible dentro del creciente campo político, cultural, indígena y mapuche, en particular en nuestra América es la capacidad para ir recreando un horizonte propio de sustantivos críticos como dice Guaventura de Sousa Santos. Introduciendo entonces nuevos y antiguos conceptos y metáforas críticas que no tienen precedentes en la teoría crítica eurocéntrica e incluso no se expresan en ninguna de las lenguas coloniales en que fue construida el pensamiento eurocentrado. sustantivos que cuando son traducidos designan ideas como respeto, madre tierra, biodiversidad, pensamiento complementario, derechos de la tierra, totalidad de la vida, entre otros. Y voy a sentarme en un concepto que tuvo un trayecto en la década pasada y que todavía es importante seguirlo visibilizando. Nosotros hablamos del kumé muñán, del buen vivir en Mapuzungón, pero también está el sumac causay del quechua y el sumac maña del aimará, todos traducidos como el buen vivir. En las últimas décadas el principio sumac causay ha sido parte fundamental de la discusión en torno a los procesos plurinacionales constitucionalistas del Ecuador y de Bolivia 2008-2009 invocando entre otros los derechos de la Pachamama entendida esta en su dimensión material y cultural como madre de la tierra. La Pachamama donde se reproduce y realiza la vida tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones, procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza y de todos los elementos que forman un ecosistema. Es la primera vez que ingresa en la historia de Occidente al menos del constitucionalismo de Occidente la idea de derecho de la tierra. La tierra como madre y como sujeto de derecho. Eugenio Zaffaroni, jurista, estudioso del ingreso de este y otros principios andinos en el ámbito del derecho constitucional de la región en su obra La Pachamama y lo humano de 2013 destaca. El constitucionalismo andino dio el gran salto del ambientalismo a la ecología profunda, a la deep ecología. Es decir, un verdadero ecologismo constitucional, la invocación de Pachamama va acompañada de la exigencia de respeto que se traduce en la regla básica ética de Sumac Causay que es una expresión quechua que significa buen vivir o pleno vivir y cuyo sentido no es otra cosa que la ética no la moral individual. Una ética que debe regir la acción del Estado y conforme a la que también deben relacionarse las personas entre sí y en especial con la naturaleza. Más allá del inédito y relevante ingreso o captura como lo queramos ver de estos conceptos dentro del ámbito constitucional me interesa aquí destacar algunas de sus derivas teóricas de cara al siglo XXI derivas que potencialmente ponen en diálogo intercultural el principio autorregulatorio andino de Pachamama con el ASMAPU la autorregulación del mundo en clave mapuche pero también con el principio Gaia de Loloch el principio de autopoiesis de Varela y Maturana el pensamiento complejo de Edgar Morin el paradigma ecológico de Fricko Capra entre otros Zaffaroni ilustra de la siguiente manera este tipo de convergencias de nuevo tipo dice las observaciones de Loloch se basan en las constantes regulaciones que impiden el desequilibrio que causaría la destrucción de la biósfera pero al que la propia biósfera contribuye de manera imprescindible no se trata de una regulación química y física a la que es ajena la vida sino que esta forma parte de la propia regulación del planeta la tierra regula mantiene y recrea las condiciones de la vida valiéndose también de los entes vivientes es obvio que no podríamos sobrevivir sin los entes vivientes que producen oxígeno ni ellos tampoco sino nosotros que producimos sus nutrientes en términos de varela y maturana se trata de un sistema autopoietico la teoría de la autopoiesis tan lateral y no incluida dentro de los sustantivos críticos muy distante de los sustantivos críticos tradicionales de la modernidad clásica todos estos esta actividad teórica enlaza nuevos cruces y diálogos transdisciplinarios y transculturales que necesitan un puente de diálogo también con nuestro pensamiento con el pensamiento indoamericano se trata de un decurso cada vez más tensionado por la urgencia de poner límites al extractivismo y a la depredación biológica voraz del capitalismo y también se trata de una ética derivada respecto de nuestro quehacer científico y crítico de aquel humanismo clásico yendo a nuestra cultura quiero ahora destacar otros sustantivos críticos que provienen del macuzungú tal como la categoría hitrofilmoniente aquí ya se mencionó que en castellano podía traducirse como la totalidad sin exclusión o la integralidad sin fragmentación de todo lo viviente o el quijun venelán no estamos solos como cantan ahí mariloán quijun lelaín quijun solo nelaín la negación de esa soledad no estoy solo no me mando solo soy con otros y otras huecufe una categoría que también es fundamental porque existe lo opuesto y complementario huecufe concepto complejo vinculado a los agentes de la fuera a lo que a veces es representado como el desarreglo de la madre tierra o el desarreglo de nuestra propia noción como persona como che hoy Viviana decía che enfermos enfermos de este desequilibrio en el que estamos o por y en feyentún el feyentún es la espiritualidad basada en el respeto a toda la naturaleza y a sus entidades entidades que rigen el orden de la madre tierra que son los nian el nianco que es el el nian del agua nian mahuisa que son los nian de las montañas ni el delfón que son los nian de la pampa o de la planicie donde yo vivo en la hermosa ciudad de comodoro regalio todos ellos son conceptos y metáforas íntimamente ligados al af mapu y al af monien entendido como principio autorregulatorio de la vida en clave mapuche si hay tiempo hablaremos del af pero el af es una noción reguladora pero también de belleza de orden de algo bien ordenado af podríamos decir afomó una persona linda af roca tu casa está bien ordenada es bella está en armonía entonces adquiere unas dimensiones extensas pero siempre remiten a la autorregulación a la belleza al orden como vemos el af mapu es una matriz cultural que emerge enlazada a diversas y aleatorias formas de realización como tantas otras categorías filosóficas y espirituales de nuestro pueblo nunca ha sido propuesta como un cuerpo rígido de doctrina al modo de las ciencias jurídicas sino que constituye una concepción particular y territorial del mundo ligada a un tubún a un espacio territorial concreto cuyos principios éticos y políticos proponen siempre conductas y vínculos socio espirituales que perviven hasta el presente estas reemergencias del mapuzungún deben buscarse no desde la mirada estructuralista o sistemática sino más bien en metáforas metáforas diluidas en imágenes imágenes duales que remiten antiguos principios de autorregulación opuestos y complementarios que cuajan en prácticas cotidianas de cada día por ejemplo el pedir dando lo opuesto y complementario yo pido pero doy para pedir abarcando aspectos del libro tan diversos como integrados visto así el asmapu puede entenderse como un punto de fuga del colonialismo que ha demostrado poseer tal resistencia y tal plasticidad histórica que hoy reemerge en la poesía mapuche por ejemplo en el canto mapuche reemerge en las prácticas de resistencia cotidianas como un paradigma que sustenta tanto la lucha por la tierra y los derechos de restitución de la tierra como proyectos estéticos proyectos de subjetividad en conflicto por supuesto pero también en rearticulación y reconfiguración histórica como decía también Viviana todo esto que parece así como tan abstracto como uno lo plantea hay que remitirlo a cosas concretas a prácticas concretas por eso yo hoy les propongo les propongo que pensemos transgenica y cai aquel entre comillas mito de las serpientes del agua y de la tierra la categoría de mito no la vamos a negar pero suspendámosla por un momento suspendámosla y hablemos de cuifi subun de relatos antiguos de palabras antiguas de piam de cosas que dicen los mayores el relato de tren tren y cai cai en el relato de tren tren y cai cai en el piam subun cuifi los los curas coloniales creyeron ver el diluvio el diluvio bíblico ¿no? que ese eterno combate entre la tierra y el mar representado por las serpientes de la tierra y del agua tren tren la tierra cai cai la gran serpiente del agua en ese combate creyeron ver el diluvio y entonces se trataron de apóstatas al pueblo mapuche pero bueno aquí les traigo un registro muy breve es un fragmento de uno de los primeros textos escritos en torno a tren tren y cai cai del padre Rosales que ha estado estudiando también el chacha Adrián y que nos trae esto por ejemplo ¿no? leámoslo como para saber si no están familiarizados con el cuifisungú el pian tren tren y cai cai como lo lo expresó Rosales allá por el año 1600 y tanto dice en todas las provincias hay algún tren tren o cerro de grande veneración por tener creído que en él se salvaron sus antepasados del diluvio general y están a la mira para si hubiese otro diluvio acogerse a él para escapar del peligro en la cumbre de cada una de estos montes altos llamados Tentén dicen que habita una culebra del mismo nombre y que antes que saliese el mar les dijo lo que había de suceder y que se acogiesen al sagrado del monte que en él se librarían de la gran inundación que los acompañaría el Tentén les favorecía para eso y para que si saliesen de repente las aguas y no pudiesen llegar a la cumbre del monte se quedasen nadando sobre ellas transformados en peces eso tiene otras derivas los yumpal otras cosas que algún día conversaremos afirman también estos indios que había otra culebra llamada caicaybilu enemiga de los hombres y que para acabarlos hizo salir al mar y con su inundación quiso cubrir y anegar el cerro Tentén y a la culebra de su nombre y asimismo a los hombres que se acogiesen a su amparo y trepasen a la cumbre y compitiendo las dos culebras Tentén y Caicay esta hacía subir el mar y aquella hacía levantar el cerro de la tierra y sobrepujaban el mar tanto y cuanto se levantaban las aguas y esto fue como las primeras anotaciones del padre Diego Rosales en ese tiempo aquel principio dual de opuestos y complementarios del que hablábamos está inscrito tanto en la lengua como en la propia cultura en Chiu decimos en Mapuzungun el plural dual cuenta ese ese pensamiento dual cuenta con metáforas y símbolos arquetípicos como Tentén y Caicay las prácticas cotidianas cuentan con símbolos arquetípicos como Tentén y Caicay la serpiente del agua y la tierra en constante y cíclica lucha por ese equilibrio o enlazamiento parejo de la vida donde el Che la noción de persona es solo una parte más y no su dominador tal como afirma el Yenpin Marileo Lefío que dice al Mapuche le afecta todo lo que ocurre en la naturaleza cuando de alguna forma se rompe el equilibrio las relaciones entre los seres se ven afectadas si alguien rompe el equilibrio al transgredir leyes de la naturaleza sufre las consecuencias de ese desequilibrio que ha provocado la enfermedad tanto física como espiritual se enferma se enferma uno en el desequilibrio por eso muchas veces sanarse es turtún haberse emparejado otra vez con el resto de lo viviente así entonces propongo que pensemos Trentrén y Kaikai como símbolos primordiales de esa lucha entre las fuerzas opuestas pero complementarias como las mismas lógicas que rigen la relación cósmica de tipos eros y tánatos del mundo griego antiguo se trata de una concepción dualista que impregna los principios socio-espirituales del pueblo mapuche un modelo civilizatorio que persigue el constante reordenamiento de la vida según las lógicas de la ñuque mapu la madre tierra como dice la machipinda las lógicas de la ñuque mapu por su parte Pablo Marimán integrante de la comunidad de historia mapuche se refiere de este modo al Piam o al Cuisifubo de Trentrén y Kaikai hay historias antiguas Piam en los cuales los elementos de la naturaleza son los protagonistas que nos permiten explicar los rasgos presentes en la geografía estos Piam dice voy a leer de acá mejor estos Piam describen hechos que transcurren en tiempos muy antiguos que se cuentan en los cuifique neutran relatos conversaciones antiguas el más conocido pero no es el único habla de Kaikai y Trentrén nos ayuda a entender la dinámica de los terremotos y maremotos que azotan los inicios en los inicios al Hualmapu el país mapuche sobre todo en el mundo de las quenches en el mundo de borde mar pero también en el borde de los lagos definiendo sus litorales sus valles y montañas pero también miren miren que interesante pero también la relación de nosotros las personas con estos elementos con las fuerzas y energías que contienen una reflexión más de uno de los quince con los que yo he trabajado y he aprendido tanto que es don Rosendo Huizca que está allí consultado él sobre Trentrén y Kaikai me dijo estas cosas son cosas que sucedieron son verdad un anciano yo por ejemplo les puedo decir que el Trentrén está ahí es de verdad en cada comunidad hay Trentrén en algunas tiene cuatro patas cinco patas en mi comunidad tiene cinco patas la gente le va a decir tu fe ni mole ahí está ese es el Trentrén puede la persona contarle como un Epeu pero lo mismo lo contextualiza no es cuento le va a decir este es un asunto de verdad es así ahora cuando uno dice Trentrén y Kaikai también tiene que pensar que son duales pero no siempre van a estar juntos porque Kaikai no se ve entonces hay que pensar a qué le vamos a llamar Kaikai que es más un acontecimiento cuando sube el agua cuando se dan juntos es como el pan caliente y la mantequilla interactúan sube el agua y el Trentrén se eleva en el clasificar está el problema en el orden clasificatorio occidental está el problema en el clasificar está el problema porque no es en el pasado solamente porque cuando hay temblor cuando hay niñón la gente mapuche sabe cómo actuar en esos casos sube el Trentrén y eso al contarlo también lleva una creación de conducta no hacer la casa a orillas del agua no atropellar al Trentrén pedir permiso cuidarlo junto con esa existencia sacralizada y visible de los Trentrén en las comunidades que está materializada en los cerros que se llaman Trentrén en el borde mar en el mundo de las Kenche el Kenche nos invita a pensar en la cualidad de acontecimiento de Trentrén y Kaikai que representa la unidad de ambas entidades o fuerzas de la madre tierra cuando se dan juntos es como el pan caliente y la mantequilla es puro acontecimiento pura fenomenología Trentrén y Kaikai no sería sino entonces el movimiento la fricción constante entre ambas fuerzas opuestas y complementarias para Rosendo Huesca Trentrén y Kaikai es el fenómeno que ocurre periódicamente en nuestros territorios al igual que en el temblor pero su relato ofrece también esta otra perspectiva son pautas de creación de conducta un estrecho vínculo con el asmapu los modos de vivir ligados al orden de la tierra el énfasis de Rosendo Huesca y también el mío es que ese acontecimiento y su trama de reiteraciones actualiza los vínculos antiguos cuifi del pasado pero simultáneamente estos vínculos se reactualizan en el feula en el ahora en el presente es decir Trentrén y Kaikai emergerían desde la memoria antigua y social mapuche como metáforas de esa dualidad que arraiga a antiguos principios sociales que nos obligan en el presente tal como dice don Rosendo Huesca a la constante restitución de equilibrios y pautas comunitarias entre las personas puche y las demás entidades que habitan la mapu visto así Trentrén y Kaikai pueden leerse también como un poderoso Nutan Kuifi que articula desde el pasado una trama de vínculos con el tugún con la materialidad de los territorios culturalmente vividos y construidos vínculos que en el presente se ven amenazados por el extractivismo y sus voraces lógicas de explotación sobre la mapu como ya vamos sabiendo los relatos antiguos de Trentrén y Kaikai y de otros dueños ordenadores del territorio que habitan y son la naturaleza serían parte de la agencia política de las comunidades pero también agencia de la propia ñuque mapu que habla Fogón habla desde sus propios acontecimientos ahora todo esto que parece un poco así como abstracto en qué lío se metió Jorge vamos a llevarlo a un a un acontecimiento concreto perdónenme si me extiendo un poquito ahí tienen en el mapa el lago Budi en la costa Lasquenche de Bulumapu en el sur de Chile cerca de la zona de Valdivia donde viví muchos años el lago Budi y hay allí un Trentrén en la costa Lasquenche de Bulumapu se erige el Trentrén que ordena el territorio comunitario de Lof de Ñigüe de Malalue de Aguepuli y todos los integrantes de la il Yarraigüe de esa zona de ese lago que es el lago Budi las comunidades se oponen a la construcción del megaproyecto Carretera Costera Tramo Puerto Sabera Tolten denunciando al Estado y gobierno chileno en su obsequación por deshacernos de lo último que nos queda no para beneficio nuestro sino para entregarlo a la voracidad del capital transnacional extranjero pero la defensa no es el nombre de la propiedad es el nombre de la defensa del Trentrén y ahí ya vamos a ir terminando pero quiero que vean un corte del documental que dura seis minutos si allá me ayudan ok toda esta familia que acá alrededor son Mapuche Lafkenche y bueno en este lugar donde estoy es un lugar muy importante para nosotros como Mapuche lo que me han contado mis papás y este es un Trentrén que para para nosotros los Mapuche es un lugar de refugio en caso de peligro en caso de de que como somos lafkenche y estamos cerca de lafken y cuentan de que este es un cerro que protege que es una protección y que el Mapuche siempre recurrió en un momento difícil el año 60 cuando hubo el maremoto grande se llegó toda la familia acá la familia más cercana se estuvieron casi un mes donde se hacían niyatunes niyatrucaron y por eso para nosotros como Mapuche como esta familia de hoy es muy importante y aquí también aquí hay un lugar donde está no es cierto protegido este es un lugar donde nunca lo hemos trabajado y porque aquí también más antes fue un cementerio entonces aquí están los 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 abuelos los bisabuelos y de todas las familias que vivimos acá en este lugar el loco con su ayudante decían que se va a hacer esto y se hacía no no tendría no había que ir a a una oficina a conseguir a consultar entonces aquí este 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 cementerio fue un cementerio legal en la paga mirándolo desde el punto de vista Mapuche y por eso que mi papá nunca no lo trabajó y bueno nosotros también seguimos con la misma forma de que nos dejaron dicho y aquí este es el lugar netamente espiritual de oración donde nos venimos a a purificar a limpiar a fortalecer en la parte espiritual Mapuche no solamente mira hacia arriba sino mira hacia abajo mira hacia los lados y ahí recién mira hacia arriba y eso para para nosotros aquí está el rewe donde no es cierto el re significa el rewe es puro nuevo algo puro algo algo sagrado algo limpio no es una cosa cualquiera si hablamos de comunidad bueno está la comunidad de aquí está la comunidad de Malalwe la comunidad de Yaquipuyi que son que pertenecen y que vienen acá a participar todos los años como una sesión de gracias donde le damos gracias al Mañumtun como se le llama de un tiempo acá el gobierno a través de su institucionalidad se ha dado la tarea de confundir y dividir a los Mapuche respecto a este tema presentando el paso de la carretera de la costa como mejoramiento de camino por supuesto que necesitaban mejoras en camino y otras áreas tales como salud educación etcétera que además son un derecho que nos corresponde pero ojo muy distinta es la construcción de un mega proyecto como el que se pretende construir y que tenemos la certeza que va en claro y directo servicio de grandes transnacionales nos dimos cuenta de que con este gran proyecto podríamos perder mucho no solamente un pedazo de tierra sino perdimos parte de nuestra cultura de nuestra vivencia el Mapuche siempre es más espiritual por eso que la tierra no es un un simple objeto sino un sujeto como decimos donde no solamente sacamos el alimento para comer sino también sacamos la fuerza la energía porque estamos conscientes que hemos perdido la pluralidad de nuestro territorio y que persiste el Estado y gobierno chileno en su obcecación por deshacernos de lo último que nos queda por eso desde el principio allá por el año 1995 dijimos no a la carretera de la costa por nuestras tierras nosotros en este momento seguimos diciendo que no o sea rotundamente nuestras posiciones no creo que son elocuentes la palabra de de don Enrique N. Kulmán voy a hacer un pequeño comentario para no ahondar más en el tiempo el tren tren ha sido históricamente este tren tren y todos los tren trenes ha sido históricamente una entidad con usos y significados duales lugar de protección de la gente ante la salida del mar los terremotos y los maremotos continuos y lugar protegido por la propia comunidad para el ejercicio de su espiritualidad es decir un lugar cultural y simbólicamente vivido donde las comunidades ejercen el asmapu basado en relaciones duales con el territorio y las personas puche las personas mapuche como afirma don Enrique N. Kulmán este tren tren es para nosotros los mapuche un lugar de refugio en caso de peligro como somos las quenche y estamos cerca del mar cuentan que siempre este es un cerro de protección al que el mapuche siempre recurrió en tiempos difíciles esa memoria social que constantemente reactualizan en diversos N. Kulmán que hablan de Tren Tren y Kaikai convoca a prácticas personales y colectivas regidas por el asmapu que ahora se transforman en una respuesta política frente a la voracidad de las transnacionales y la convivencia del Estado chileno en este caso desde el punto de vista que aquí proponemos esta trama de Tren Tren y Kaikai se desenvuelve como una metáfora que reactualiza ese modo de estar de ser y de hacer en el mundo propio de unas lógicas mapuche basadas en vínculos opuestos y complementarios la minuciación de Tren Tren y sus comunidades instalan desde estas antiguas tramas de inteligibilidad una racionalidad disidente que no persigue una metáfora hacia adelante del progreso el desarrollo la revolución de no sé qué como un modelo político social más bien su tensión es hacia la conservación y recreación de la coexistencia comunal y territorial ligada a un territorio concreto específico el tubo finalmente para terminar diré que lo que encuentro cada vez que veo un Tren Tren entrando a Castro en Chiloé de donde es mi familia materna hay un Tren Tren el cerro se llama Tren Tren una frecuencia lo que veo siempre es una frecuencia de enunciados que siempre exigen equilibrios negociaciones restituciones entre los distintos mehuen que habitan un territorio los distintos entes vivientes podríamos traducir espíritus que regulan un territorio algo que excede largamente la noción occidental de ecología o de ciudadanía ya que habla de personas y territorios entramados en su necesidad de derechos reclamando en última instancia el ejercicio soberano de el el buen vivir en clave mapuche muchas gracias muchísimas gracias Jorge bueno esta última mesa fue una mesa muy especial ya lo sabemos todos y todas que escuchamos tanto a Viviana como a Jorge pero igual vamos a dejar por supuesto un espacio para posibles comentarios o también preguntas tanto de las personas presentes como por supuesto también de las personas que nos acompañan online así que adelante por favor si tienen algunas preguntas comentarios antes de que lleguemos al cierre simplemente añadir a la a la aporte de Jorge que la presencia de Cerro no se limita al afkelmapu es decir al al hay relatos sobre la existencia de Cerro tren en la cordillera del lado hoy argentino inclusive muy antiguo hay un relato de una que fue recopilado en la década del 80 de 1980 en la zona de Aluminé donde cuentan que la gente de Lonco en estos días cuando cambió de territorio ah no no me refería al Lonco queupu eso fue la clase grabada me confundí perdón bueno el Lonco queupu había aceptado digamos mudarse hacia el río Colorado en un momento de sus tratativas con el gobierno argentino y después cuando se desancanedó el Wincamalón volvieron a su territorio original en el en la cordillera digamos en lo que hoy es el departamento de Aluminé en la cordillera neuquina y los relatos de una de una persona que era niña en esa circunstancia estamos hablando de 1879 1880 menciona que en cercanía de Las Lajas esta localidad queda en Neuquén cerca de Zapala para quien conozca un poco más al norte Zapala un paisaje bastante difícil de imaginarse inundado dice que está cerca del río Agrio y en el relato de esta recopilación dice que la gente se salvó de la inundación porque hay un cerro Tren Tren en la zona y esto está a unos 150 kilómetros o hasta 200 kilómetros al este de la cordillera así que también de proximidad del mar están presentes estos relatos el relato mítico de Tren Tren y Caicay sino también concretamente Cerro Tren Tren Pablo Pablo salió por favor adelante Pablo lo mío es un comentario respecto a a la disertación de de Viviana y algo que se repitió mucho en todo lo que dijo eso esa frase no es poesía no más y también algo que comentó respecto a la necesidad del abordaje interdisciplinar de todo en realidad quería al respecto contar una anécdota muy breve y que justamente un poco ilustra estas dos cosas que no es poesía no más y que es necesario abordar de manera interdisciplinar absolutamente toda la realidad hace unos años vino Vicente Citolema que es un escritor filósofo que ya por ese entonces era bastante grande de edad vino a Trelew y yo recién lo conocía y hablando con una profesora de historia de acá de la sede de Trelew le pregunté si Vicente que sabía sus antecedentes de militancia de izquierda en qué organización le pregunté a esta profesora en qué organización Citolema estaba militando y ella me dijo no, ella no milita ahora solamente escribe poesía y entonces me chocó mucho lo que dijo porque bueno yo soy de letras y la poesía es algo que forma parte de mi vida la literatura en general pero pensándolo bien es un poco esta idea de que la poesía es eso poesía no más que no se toma tampoco como una fuente historiográfica rigurosa y es un error un error estratégico justamente para los que pretendemos cambiar este mundo es un error estratégico no utilizar a la poesía no entender a la poesía como una fuente historiográfica rigurosa y ni hablar de si tenemos en cuenta todos esos ejemplos que fue dando Viviana en su en su desertación que grafican y dejan registro de situaciones históricas reales vividas sufridas por el pueblo guapuche así que bueno ese comentario no más adhiero a esa idea de la necesidad de abordar de manera interdisciplinaria todo absolutamente todo y principalmente desde la poesía esa no Cristian bueno se me escucha si muy bien bueno primero claro puesto que tú has tomado la palabra quisiera primero darte a ti las gracias por este por haber organizado este encuentro para mí tan importante pero la razón por la cual estoy tomando la palabra es para agradecer a Jorge Spíndola por su conferencia o exégesis que me ha permitido entender algo de lo que podemos aprender de la cultura mapuche es un arte posee el arte de acercarte a unos conceptos que bueno que conoces así de lejos pero que no forman parte de tu propia vida y permitir así el acceso un acceso muy aproximativo claro a una cultura que es diferente y de la cual puedes aprender mucho muchas gracias creo que lo que dice Cristian en realidad me permite ahora digamos dar el salto a lo que no quisiera que llegara que es el cierre de este coloquio y bueno entonces otra me voy a acercar a la mesa de adelante un segundito y ya procedemos a cerrar bueno este coloquio que nos reúne acá un segundito que me cambio de lugar bueno sí como acabo de decir cierre en realidad no quisiera que llegara pero es el momento de cerrar entre comillas este coloquio internacional sobre patagonia walmapu resistencias políticoestéticas desde el sur creo que todos los aportes todas las contribuciones fueron brillantes fueron muy emocionantes y como dice Cristian nos abrieron a los los y las no mapuche nuevas formas de pensar nuevas formas de sentir sobre todo y nos acercaron nos hicieron sentir o sentirnos interpelados realmente por esta maravillosa cultura mapuche de la que debemos y tenemos que aprender como lo acaba de presentar Jorge Spindola en su conferencia como lo acaba de decir con otras palabras Viviana Ashilev en su maravillosa y muy emocionante impactante lectura o programa manifiesto de la poesía como levantamiento como digamos como resistencia en sí sin ser una expresión necesariamente estética en las categorías en que lo entendemos desde occidente así que miles 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 de gracias a todos y todas los y las que participaron en este coloquio también muchísimas gracias a todos los y las que nos acompañaron online con contribuciones con discusiones con preguntas sobre todo por supuesto miles de gracias a los y las que viajaron tan desde tan lejos en una situación tan difícil que es la pandemia sabemos todo lo que implica las los miedos las inseguridades digamos el trabajo también que hace preparar todo para poder viajar en este momento así que miles de gracias realmente y por supuesto bueno muchísimas gracias también de mi parte especialmente también a mis colaboradoras y mis colaboradores a Hans Fernández especialmente por habernos controlado también en la puerta si estábamos todos vacunados vacunadas pero también por supuesto a mis colaboradoras Cristian Cristian Cristina Endas Miriam Pfeiffer Nina Frone Brinkman por todo ese trabajo que hicieron para que se nos endulzaran las pausas para que todo funcionara para que podamos estar acá mucho más cómodamente por supuesto muchas gracias también al Multimedia Centrum por habernos acompañado estos dos días acá y bueno realmente creo que bueno para mí fue un gran gran placer poder compartir con todos ustedes pero bueno como dije al principio en las palabras de apertura este cierre este cierre de este coloquio no quiere entenderse como un cierre de la red del trabajo de la red del del trabajo en común del cual yo por lo menos estoy estoy aprovechando tanto estoy aprendiendo tanto y estoy tan agradecida de todo lo que puedo aprender dentro de esta red así que no quisiera entender este cierre como un cierre del trabajo de la red sino una apertura a futuros trabajos y como apertura creo puedo entender o podemos entender todos y todas esta gran coincidencia no tan casual por supuesto de que justo hace dos días acaba de salir otro libro en nuestra red en nuestra serie Patagonia Literaria que es justamente el libro tan largamente esperado de Jorge Espíndola sobre el Asmapu Poética y Políticas del Buen Vivir así que todos y todas los y las presentes van a poder acceder a este libro para poder leer ya con mucho más profundidad lo que acaba de presentar Jorge y para digamos también tratar de entender qué es el Asmapu qué significa el Asmapu y cómo se puede digamos reconstruir conjuntamente quizás el Asmapu y qué necesario es el Asmapu el Buen Vivir para los y las Mapuche pero en realidad para todas y todos no quiero yo presentar este libro solamente leerles unas palabras del inicio palabras de Jorge antes de pasarle la palabra a él qué es el Asmapu la hipótesis fundamental de este libro sostiene que dentro de una creciente actividad decolonial en curso que caracterizamos como un giro político epistémico Mapuche situado en el sur de Argentina y Chile se produce una restitución crítico-poética del Asmapu entendido esto como la restitución y reconfiguración de una matriz cultural propia del mundo Mapuche antiguo en conflicto con el sistema mundo moderno colonial una matriz cultural que emerge enlazada a diversas y aleatorias formas de realización con particular visibilidad tanto en los discursos públicos como en la poesía Mapuche contemporánea en otras palabras este libro trata del renacimiento del Asmapu y de la visibilización crítico-poética de su resistencia histórica pero especialmente busca comprender esa fuerza espiritual y teleológica que otorga unidad y sentidos de diferencia a la sociedad Mapuche histórica y actual fuente de unidad jamás escrita al modo de otras culturas milenarias y que sin embargo sustenta los derechos de ser de estar y habitar en el mundo desde una soberanía territorial social corporal y subjetiva que le ha sido históricamente interrumpida y negada primero por el colonialismo español y luego por las persistentes políticas estatales chilenas y argentinas que continuaron la sintaxis colonial hasta impregnarlo todo incluso la naturalización del genocidio Jorge te puedo pedir que te acerques a la mesa y que hables vos un poquito presentes vos un poquito este libro que estoy tan contenta de que está acá y que estoy también no quiero olvidarlo muy agradecida por la corrección formal que se hicieron algunas correcciones formales que se hicieron acá por Cristina Endas y Miriam Pfeiffer pero bueno por supuesto sobre todo estoy súper contenta de que este libro forme parte de nuestra serie Jorge por favor en principio entiendo que ya estamos todos en el final del día y y es cortés ser breve este estoy emocionado y no tengo ningún interés en ocultarlo este y muy agradecido como vengo en la frecuencia así tan emotiva voy a hacer primero que nada los agradecimientos y las dedicatorias para luego entregar un mínimo bosquejo de que se trata esto este libro con mucho escrito durante muchos años escrito en el vivir y en el reencuentro con mi propio tubún con el territorio de mis mayores en Rilán en la isla de Chiloé en Valdivia en diálogo con comunidades lafquenche pero pehuenche también conociendo y aprendiendo fui escribiendo lo dediqué a mis hijos a mis hijes a Naila a Camila y a Luca y lo dediqué a la memoria de mi abuela Eugenia Alvarado y en Rilán que aún me sueña que es Rilán es justamente el tubún de donde era ella crecí con en un hogar huiliche después de grande lo supe como a muchos como decía Diana de grande tuvimos que fue un proceso largo lento comprender muchas cosas comprender por ejemplo que mi hogar de infancia en esa urbe petrolera que mostraban allí así todo albergaba un hogar huiliche en el medio del en el medio del del extractivismo petrolero jamás jamás dije de cierto me crié en un en un hogar verde porque mi abuela era huiliche y sabía cultivar la tierra con la ayuda del mar y sabía cultivar el mar como los huiliches chilotes que era ella lo dediqué también a la memoria de Berta y Nicolás Aquintremán Amonien que fueron las dos ñañas que encabezaron la lucha mapuche en Gulumapu en los años 90 por esa ese emprendimiento gigantesco y monstruoso de la represa al calco en el alto bío bío y del que muchos de mis peñi aprendieron tanto y fue un momento de revitalización de la conciencia en el fragor de la lucha que libraban estas dos kimchi y también lo dedico a la memoria de Rafael Nahuel que vive y sueña entre nosotros hemos hablado de Rafael Nahuel nos hemos referido a él en varias oportunidades a lo largo del coloquio y yo leía yo estaba terminando de escribir esta tesis y viajaba entre Gulumapu y Polmapu pasaba por la casa de Adriana Nahía y estaba militarizado todo el territorio y y en eso este ocurrió el asesinato de Rafael Nahuel y y yo estaba terminando de 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 este trabajo y además me estaba volviendo al pueblo y y la verdad que leí en los diarios esa noche no sabían el nombre decían murió un mapuche decían y yo no no sabía y quería saber quién era él después supe quién era Rafael Rafita y supe que era un niño del alto de Furilovche y supe que por las noticias que que escribía un maestro de él en alto construcciones en un lugar donde se aprende carpintería oficios que que él estaba en un proceso de autorreconocimiento de conciencia de sí de ser mapuche y también saliendo adelante con su vida trabajando formándose y un titular de un maestro decía Rafael era todo lo que podíamos soñar todo lo que podíamos imaginar bueno y no tiene muchas fotos el libro tiene una foto de Rafael está en otras labores no está en en el territorio está en la escuela de oficios alto construcciones en 2017 y quiero leer los agradecimientos dice agradezco en primer término a Jenny Paredes González y a Lucas Mosqueras que es el hijo de Jenny que sin ellos no hubiera emprendido yo este este camino que azaroso que me trae aquí y que puedo definir como el mundo académico no sé eh agradezco a mis hermanos Adrián Moyano Anaí Mariluán y Ayú Mariluán Moyano eh Brote de Sol entre las montañas en Furilovce agradezco al Chacha Rosendo Huizca Melinao y a Bernardo Colipán Filgueira por todo el por todo el conocimiento y las andanzas compartidas que esas algún día les contaremos a Lamachi Millaray Huichalaf y al Nien Quintuante Lamachi Millaray encabeza la defensa de un Nien en Río Pilmaikén también frente a un proyecto de represa cerca del Tren Tren que hoy veíamos eh y en su nombre a quienes resisten en la defensa de las Mapu y de la espiritualidad de la Ñoque frente al extractivismo y también agradezco a Lamachi Adriana Pinda y a Liliana Ancalao por sus palabras y su poesía que este libro trabaja con su poesía también hacia el final eh agradezco a mi director y amigo doctor Sergio Mancilla Torres y a mis profesores Claudia Rodríguez Rodrigo Brown y James Parca agradezco a María Catrileo María Malvestiti y Lucía Golúcio que son lingüistas eh pero que yo encontré en ellas un acercamiento respetuoso al Mapu Zumbum eh agradezco especialmente a Claudia Hammer Smith y a Peter Muller eh por extender los lazos del pensamiento y de la amistad entre los mundos agradezco a Miriam Pfeiffer a Cristina Enders perdón si no pronuncio bien los apellidos y a Moana eh pacientes cómplices y tejenderas de este texto que reclaman la coautoría porque han trabajado muchísimo este en en la corrección y la adaptación de las normas así que gracias eh finalmente agradezco a Patricia Soto Jiménez mi compañera y a Gea eh por cada día por cada día y también debo agradecer al Ministerio de Educación de Chile y a la Escuela de Graduados eh que me permitieron trabajar un tiempo allá y y poder avanzar en esto antes de volver a a entrar al fragor de de la docencia este de tantas horas bueno en eh brevedad eh algunas cosas dije en la en la charla de modo fractal podrán ver que cuando hablamos de las mapu hablamos de un estilo de vida hablamos de de hablamos de una episteme si se quiere en términos académicos hablamos de una matriz cultural filosófica espiritual un proyecto civilizatorio de un pueblo a contrapelo de todo este mundo por eso yo decía que dejaba resonando el eco de lo que fue la cumbre de Glasgow para ver ese abismo que nos separa política ideológicamente económicamente este legalmente de ese mundo y el asmapu es justamente eh es la legalidad del pueblo mapuche de hecho hay eh filósofos juristas mapuches que proponen al asmapu como el sistema jurídico mapuche lo que pasa que el asmapu es más que eso ¿no? escapa hacia la espiritualidad hacia lo que se traduce como cosmovisión pero cuando uno entra corre digamos la designación cosmovisión puede hablar también de ideología de lucha de resistencias de reinvenciones de configuraciones porque si no sería negarle la posibilidad de ideología a a un pueblo que que lucha se organiza agencia propia y cuando yo hablaba de sustantivos críticos y hablaba de metáforas de las mapu como de Trofil Moñén Kizung Nelan y otros eh son son esas formas de de comprender que el asmapu siempre ha estado allí eh como un núcleo matriz eh que otorga sentido espiritual político territorial eh al pueblo mapuche históricamente y que es una matriz que hoy se está reconfigurando en la poesía en los discursos políticos en las organizaciones eh y yo lo que hice fue revisitarlo no para para decir esto es sino para ver cómo podemos encontrarlo y visibilizarlo como como en su belleza en su extraordinaria capacidad de de resistir y de y de y de transformarse en su capacidad axiológica pero también eh plástica de de reconstruirse de rehacerse su su maleabilidad que es la en definitiva la gran eh capacidad que que ha tenido todo pueblo toda cultura ¿no? en en transformarse en en dialogar en en ser o sea no hay no hay mismidad sin el otro eh no hay mismidad sin el otro todas las lenguas eh tienen eh aportes de otras lenguas incluso el maposomón ¿no? incluso el castellano incluso esta lengua que yo tengo la desgracia de no conocer que es la lengua alemana la gran presencia latina en la lengua alemana se nota ¿no? es visible decimos eh no sé eh institute ¿no? una palabra que viene del mundo latino del román del romance es decir toda el 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 maposomón también ha dialogado con otros pueblos con otras culturas y entonces yo hice una 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 especie de arqueología y fui a buscar el mapu eh hice hice procesos de de inmersión lingüística le llamamos he hecho un trabajo de arqueología y de inmersión en el mapu zungún tanto como he podido al no ser hablante del mapu zungún tanto como he podido para traer desde allí eh para filosofar las palabras como decimos en los talleres de mapu zungún con don Rosendo Huizca ¿no? reflexionar filosofar las palabras y traer de allí este en un proceso arqueológico y creativo este del mapu zungún traer eh el el as mapu todos los sentidos de as as es una palabra que tiene una dimensión política de de orden de belleza de negociaciones de restituciones ¿no? cuando vemos as monien el as el monien es la vida ¿no? el estilo de ser de la vida pero la la autorregulación de la vida también entonces hice una una lo que se llama lo que podríamos yo definir como una arqueología decolonial y tuve que construir un lugar de escape de esos sustantivos críticos este de las lenguas imperiales ¿no? como el castellano por ejemplo y en esta inmersión al mapu zungún pude encontrarme con estos otros sustantivos críticos que estamos pidiendo renacer y que nos dan sentido de ser y que y que muestra la densidad la profundidad de un pueblo en la comprensión de su propio territorio pero también en sus en su proyecto civilizatorio como yo digo este en su entramado con con la vida una una matriz absolutamente divergente de todo esto que hemos estado cuestionando aquí el pensamiento hegemónico pero lo importante es que este trabajo se ofrece a la interculturalidad al diálogo a la construcción de 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 un diálogo plural de un emparejamiento de de categorías que nos permitan ampliar el horizonte de sentido dicen el otro día veía un un documental de de la confederación mapuche del neuquén y terminaba el documental diciendo que el lonco ¿cómo se llama el lonco de la confederación? ya me voy a acordar creo que él es ciego ¿ciego? sí uno de ellos y decía todos bebemos de la misma agua todos bebemos de este mismo río entonces todos estamos inmersos en esta trama de la vida y tenemos que construir esa trama construir ese puente hay un abismo es verdad y estamos acá viajando miles de kilómetros gracias a la invitación de todos y de todas ustedes para establecer esos puentes de diálogo sabemos que aquí tenemos aliados hemos encontrado amigos aliados gente respetuosa de esta diferencia cultural y respetuosa también de de la lucha que comprende la lucha y el proceso de de reinvención de renacimiento de nuestro pueblo así que por ahí va las mapas como digo no me quiero extender más perdón si me extendí pero bueno se ofrece eso es una ofrenda de diálogo y de conciencia de de las particularidades del sufrimiento pero de las particularidades y de la y del horizonte de de vida de nuestro pueblo así que muchísimas gracias y ¡Cúparme para el timonier! ¡Cúparme para el timonier! ¡Cúparme para el timonier!